Rogelio Ramos, el máster de la comedia, presenta El podcast El ambiente artístico del folcló mexicano De la música chingona norteña Pepe Lizondo del Grupo Pesado, mi hermano Qué gusto que estés aquí Muchas gracias, qué bonita presentación Te voy a contratar de maestro de ceremonia Por favor, Andrés Deja tus datos, por favor No, 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 es que, digo, déjame platicarles así muy rápido Que cuando Juan Manuel Paparazzi cumplió los 400 años de comediante A mí me invitó a participar en el show ¿Todavía vive Juan Manuel? No, falleció ya No, no, sí vive Eso fue mi compadre Entonces, ese día Nos presentamos varios comediantes en el festejo de Juan Manuel Y acabando Oye, que mi compadre Pepe Lizondo nos invita a su casa Y yo decía, ay cabrón, pero yo no lo conozco Qué pena Y acabamos en tu casa, cabrón O sea, mucha pena, mucha pena Pero acabamos en tu casa Sí Hasta altas horas de la madrugada Sí, la verdad Noches inolvidables que te regala la vida Y ahí tuve la fortuna de conocerte De platicar De cotorrear De cantar Sí, porque agarramos Bohemia ahí Y todo Estaban todos los hermanos Garza Los hermanos Garza Estaba también Ponchito Bambú Mike Salazar Este muchacho de Chihuahua Ay, me mando un abrazo El mejor imitador de todo México Gilberto Glees Gilberto Glees Ahí estuvo con nosotros Sí, claro que me acuerdo Sí No, fue una noche inolvidable Ese día, Pepe Yo me acuerdo que Mike le dice A su esposa Tuve como una canción que No sé cómo Si él la compuso O a él Se le hace Una canción que les queda a ellos Y le canta una canción bien romántica Y el pendejo de Sagaz Dice Voltea con la luz Y dice Chinga madre ¿Por qué tú nunca me has inspirado? Sí Pepe, para mí es un placer Que estés aquí Acaban de tener ustedes Una presentación Bueno, no sé cuándo Se vaya a ver este video Ni siquiera sé Si lo estén viendo Si lo vayan a ver Exactamente el día que lo subamos O lo ven dentro de meses Porque así pasa Pero acaban de tener Una gira En donde estuvieron En Torreón, Coahuila Y con un éxito impresionante De verdad me da mucho gusto Cuando la gente Que yo quiero Va a Torreón Y le va muy bien Porque siento como que Dices Ay, qué atamare Que la gente De mi pueblo Lo reconozca Claro que sí No, felices Y agradecidos Con el público De la comarca lagunera Que nos hemos sentido Cobijados Desde que iniciamos Hace ya 28 años Era de las primeras plazas Que visitábamos Saliendo de tu casa Que es Monterrey Y la verdad Siempre un apoyo Bonito Y lo acaban de demostrar Hace días Tuvimos dos presentaciones Ahí en el En el coliseo Y la gente entregada No nos dejaba Bajar del escenario Fue una noche Una noche muy bonita Llena de mucha nostalgia Muy nutrida De 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 ese Ese Esa atmósfera Entre el público Y pesado Agradecimiento Es la única palabra Que puedo tener Pues sí La verdad Para todo el público ¿Cuántos años ya Pepe En esto de la música? 28 Bendito sea Dios ¿Empezaste con pesado? Desde tus inicios Fuiste con pesado Sí Bueno Yo tengo más Con De músico ¿Verdad? Pero con pesado son 28 años Yo empecé Hace más de 40 años Primero ahí en la colonia terminal De donde Tiene su casa Una Una Colonia muy popular Aquí en En Monterrey En aquel entonces Yo estaba en estudiantil La secundaria Y la racía Y de la cuadra Pues empezaron a sacar El acordeón A sacar el bajo cesto Y ahí me fui pegando Después me fui con Los pioneros Que ahorita es el poder Del norte Después me fui con Los clásicos norteños Que grabamos En Chuchu Tren Una canción que volvió A grabar pesado Pero en el 82 83 Ya estábamos grabando Y Y ahí seguí Después con Eliseo Robles Me invitan En el 89 Cuando Recién Se sale Con los bravos Del norte De Ramón Ayala Era el vocalista De los bravos Del norte Me invita Y después con Salomón Robles Hicimos los legendarios Bueno Me invitó A los legendarios Y ya Con pesado Ahora sí En el 93 Ya como Algo Algo Propio Algo Algo No es O pues tienes Una Una Y nunca me logré Oye Pero ya Una trayectoria Muy larga Con Con grandes Grupos Con grupos Que son Íconos En la música Norteña Y pues digo Tú tienes Una amistad Con todos Y has alternado Con todos Los grupos No pesado Alterna Con muchos grupos Y hay competencia Entre los grupos Pepe Pues no sé Si sea competencia Pero sí Procuramos Yo he platicado Con mi compadre Beto Y con mis compañeros Aquí la competencia Somos nosotros Y es Tratar de procurar Hacer mejor Hacer mejor El disco Anterior Hacer mejor El show De la semana pasada Hacer lo mejor En esta ocasión Mucha gente Nos ha puesto Competencias Rivalidades Y si es bueno Si es bueno Porque te esfuerzas A conseguir Mejores canciones A prepararte más Yo creo que si es bueno Tener Ahí alguien Que Con quien estés Ahí Rascando Los primeros lugares O los decimos lugares O los veintiados lugares Pero siempre es bueno Tener alguien ahí ¿Tú tienes canciones Propias Ahí compesado? Sí Tengo Tengo poquitas Pero Pero sí 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 Compuesto ¿Y canciones tuyas ¿Los ha grabado Otro grupo o no? También También poquitas El Poder Me ha grabado Estoy empezando Mi carrera de productor Con Los Tercos Y también tengo Tengo ahí Algunas cosas Tengo coautorías Que si Con Elías Con el Chapito Con Elías de Ina Con Chapito Zambrano Con Jera Razo Hay de hacer muy poquito No es mi fuerte El escribir canciones Lo mío Lo mío Lo mío Es el pedo Y se puede Más Yo 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 te Yo admiro mucho Este Todo lo que te has logrado Y Y Tengo El placer Ya de conocerte Desde hace varios años Y algo que es significativo Entonces Exactamente eso No No el pedo El sentido El sentido Del humor Es una chingonería Hemos estado Yo he tenido La fortuna De estar con Pepe Como invitado En programas De Mike Salazar En programas De Zagar Y es una chingonería Todavía viven No No Bueno Ellos son pareja No sé si sabes A mí me dijeron Pero yo no quería decir Pero Pues Pero pues Sí me dijeron Que porque era bien peine Por eso Se escondía Sí Sí Porque como están casados Los dos Sí 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 No 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 Solo una chulada Y de verdad Este Yo creo que El sentido del humor Que tú tienes Nunca te ha dado Por componer Una canción Este Chistosa Una canción Porque tienes Un sentido del humor chingón, güey, y aparte ay, Dios no sigas, gordo una canción de ese tipo que te la grabaron no sé, güey, Marrano, por ejemplo que no sé quién oye, evidente, no, a veces ahí con mis hijos, porque el día es que les encanta el rap y esos que empiezan así y yo empiezo a asociar con una palabra y la hago y se la curan, pero puras babosadas puras babosadas, pero así que me ponga a escribir, o sea oigo una canción que me da risa porque dice lo mismo y yo empiezo a decir a decir lo mismo, pero en mi estilo un garamare, un garamare un garamare, y cómo sería en inglés me dice no, no se me da fíjate que yo la trayectoria del Grupo Pesado yo no soy muy conocedor de música regional mexicana, pero el Grupo Pesado sí es un referente o sea, hasta los que no somos muy conocedores de música, sabemos quién es el Grupo Pesado o sea, este grupo ha participado ya en eventos chingones en Estados Unidos en entregas de premios se han ganado premios han estado muy solicitados y hacen giras en Estados Unidos exitosísimas también sí, gracias a Dios pues con Ducha desde que empezamos la primera ilusión era grabar un disco era escucharnos en el radio y luego no salíamos de aquí de Monterrey y fue creciendo poco a poco el mercado de trabajo de Pesado brincamos para el charco para Texas y empezó y empezamos, seguíamos grabando de repente nos vinieron uno que otro éxito que se empezaron a hacer más global el mercado de trabajo ¿tú puedes identificar cuál fue la canción que los hizo brincar el charco por ejemplo que dijo esta pegó en Estados Unidos y empezaron a querer que fuéramos para allá ¿tú podrías saber cuál fue? hay canciones muy significativas empezado yo le tengo un cariño muy especial al primer disco yo no me olvidar que es un cover de una canción que grababa La Revolución de Llego Zapata pero el primer trancazo así bien bien dado este pues fue Ojalá que te mueras Ojalá que te mueras nos salió a todo México a todo Estados Unidos y Centro y Sudamérica la canción fue un boom y luego hubo una trilogía y empezamos con Ojalá que te mueras y al año siguiente grabamos a Chía otra parte y que también fue una limónica y luego Humíllate que también fue otro trancazo y luego hicimos una canción vallenata que se llama Loco este a ritmo vallenato pero con la música con los instrumentos norteños ajá y también la gente lo aceptó entonces pues empezó a crecer y a crecer y a crecer y más fans más trabajo a estar mejor conectados en los lugares del BDS y se fue daño y se fue daño otro momento muy importante fue el pesado desde la cantina que también fue otro reparte aguas en la carrera de pesado ¿Cómo se les ocurre hacer un pesado desde la cantina? o sea ¿en qué momento dicen vamos a hacer un pinche proyecto diferente o paralelo a lo que estamos haciendo? pesado desde la cantina ¿Cómo se les ocurre o por qué lo piensan? Mira cuando el grupo empezó nada más teníamos un disco y grabábamos y cantábamos en los bares en los que nos invitaran con muchas este grabábamos muchas canciones de otros artistas que admiramos bastante como la música de Ramón Ayala la música de los relámpagos de los cadetes de los cardenales de los traileros y es parte con lo que crecimos todos sí entonces una vez grabamos un disco de boleros que se llama pesado honor a quien honor merece y grabamos unos boleros de aquí como en tal uno de los relámpagos uno de los cadetes y nos decimos imagínate que esta hacer dueto con estos señorones no que chula sería no dije para dije para y luego fue creciendo y fue madurando y se nos presenta la idea así como lo que era oye compadre vamos a invitar a Navarra Eliseo una canción oye si oye vamos a invitar a este y a este órale ya está les presentamos el proyecto a Warner nuestra compañía anterior y ellos tenían la intención de que hiciéramos un homenaje nomás habíamos un disco y ese disco pues con eso nosotros nos lo tiramos pero ellos querían que hiciéramos un disco un homenaje a Roberto Carlos o un homenaje a José José y nosotros no sabes que pues si lo hacemos lo vamos a grabar pero nosotros queremos hacer eso y no no se dio total le vinimos a entregar un disco de corridos cuando entramos por nuestra nueva disquera les propusimos eso y claro que si y nosotros conocemos y te podemos contactar a este y te podemos contactar vamos y hablamos yo hablo directamente con Don Lorenzo hablo con Eliseo mi compadre habla con Arnulfo habla con Lupe Tijerina que en paz descanse y se empieza a armar la marcha con Catarino y empezamos ahí y empezamos a ensayar este y la idea era era rendirles un homenaje porque era la verdad era la verdad y se dio afortunadamente de las cosas hermosas que te regala esta carrera es hacer amistad con gente que admiras como aquí en tu caso igual que aquí aquí vamos a dar cebollazos sí esas son las cosas bonitas de veras de veras entonces fue de los discos que más hemos disfrutado y creo que la gente la gente lo palpa porque lo hicimos con todo el corazón oye Pepe y por ejemplo tú vas a ustedes hacen grupo pesado tienen su disquera y quieren grabar un dueto con otro con otro cantante o con otro y tienen su disquera el pedo no es entre ustedes es entre las disqueras las disqueras sí o sea ustedes se pueden poner de acuerdo rápido con la zurda y hasta y hasta en giras y el pedo o es la disquera o son las oficinas ahí es donde donde empiezan los demores que yo no estoy muy de acuerdo en eso o que a veces quiero grabar una canción pero eso está firmado en otra editora y no puede ese es un problema de las cosas que detesto esas son las cosas feas de este negocio sí porque también digo con nosotros también digo no a ese nivel pero con nosotros también se da o sea vamos a hacer una gira con otro comediante con otro compañero pero la oficina no se pone de acuerdo con la oficina es que a veces para que lo sepan entre los comediantes los cantantes los gruperos todos son más mamones los representantes que los mismos artistas ¿a poco no güey? o sea porque uno se pone de acuerdo muy de volada y resulta que no güey porque este la chingada lo que sea y es un problema pero por ejemplo digo ustedes ya o si vas ahí ya no vas a ir no puedes ir a tal lugar a chingas ese es otro pedo ¿no? sí no puedes presentar si te presentas en la A no te puedes presentar en la D esa es otra esa es otra te digo a ustedes les afecta más porque ustedes obviamente los eventos de ustedes son masivos ya quisiera yo meter lo que meten ustedes en un concierto yo meterlos en todo el año cabrón o sea los masivos de ustedes si está muy cabrón porque porque este yo fui al baño no tiene rollo mira me dan servilletas pero perdón perdón es que se acabó se acabó el rollo porque yo traigo un pinche problemón y te digo desgraciadamente no se no se puede este a veces uno poner de acuerdo porque las oficinas no se ponen de acuerdo pero ustedes ya están en un nivel en que todos el que quieran ustedes que graben graba con ustedes es más de hecho ellos quieren grabar con pesado mucha gente debe ser una chingonería decir oye voy a grabar con pesado yo me encontré hace tres meses en la carretera mi paisano mi compadre mi amigo un saludo si nos ves a Pablo Montero que venía a grabar una rola con ustedes me lo encontré yo en Paila y que onda como estas voy a grabar con pesado grabó Pablo con mi compadre Beto ah con Beto con mi compadre Beto ah yo pensé que con pesado grabaron ellos dos nomás nada más a mi una vez Pablo es que es sangrones que es sangrones lo voy a borrar de mi facebook lo voy a eliminar ni tengo facebook nomás tengo instagram no mames que no tienes facebook nomás instagram es pepe lizondo pesado ahí estoy a sus órdenes oye y luego yo pensé que había porque él me dijo voy a grabar con pesado fíjate que cuando cuando Pablo hace unos ocho o diez años a mi me invitó personalmente a que le produjera un disco norteño y no lo logré no logré hacer cuando grabó ay bien mi piquito Dios ese disco yo lo iba a hacer y no no se pudo hacer pero pero si a Pablo lo conocimos hace mucho tiempo y y buena onda y yo sé que le gusta la música de pesado y bienvenido y que bueno que tuvo la oportunidad mi compadre y él de grabar juntos si no bueno lo que sea cada quien digo el grupo pesado te digo todo mundo que canta cante lo que cante cante balada cante bolero cante todo mundo quisiera grabar con pesado una rola porque sería una garantía de que se va a vender y por ejemplo hay tu grupo pesado graba este no sé Gloria Trevi gente que no que no cante música folclórica mexicana ustedes se acoplan al estilo o como le hacen o el cantante tiene que hacerle el bodita norteña o que pedo hemos tenido la oportunidad de hacer muchos duetos de que nos invitan y de nosotros invitar a otra gente pero por ejemplo con Alejandro Sanz hicimos él grabó una canción que se llama La Primera Persona nosotros hicimos cumbia y la cantamos la cantamos juntos este porque la disquera Warner proponía esa esa fusión este tuvimos oportunidad de grabar salsa con Tito Nieves este igual en Miami la disquera estaba en Miami y y y hacer una salsita pues excelente y hemos hecho muchas muchas fusiones hacer un homenaje al trico una triste canción de amor este las funciones en vivo como tuvimos con mi comparito Celso Piña que en paz descanse lo que hicimos con el gran silencio también este con los con la sonora santanera con muchas cosas en vivo y que no están no están ni grabadas pero tenemos la oportunidad cada que nos presentamos aquí nunca anunciamos al artista invitado como un regalo un plus a la gente que asiste los conciertos hizo noches noches inolvidables con los ángeles negros hombre que chulada con Pedro Fernández con Edith Márquez hemos tenido la oportunidad de hacer muchas cosas y pero más de gusto que de negocio a lo mejor ahí está el error de nosotros no de verdad porque no porque a lo mejor si es de negocio se complicarían un chingo las cosas hasta para grabarlas pero ya ahorita hay muchas cosas subidas en las redes que por ejemplo puedes ver a Pesado con la sonora santanera son cosas que no están hechas pensadas porque vamos a vender o porque vamos a no darnos el gusto ustedes tienen una un estilo muy propio del grupo Pesado y por qué se llamó Pesado Pesado te voy a mencionar fíjate cuando arrancamos en julio en 93 teníamos varias alternativas de ponerle nombre al grupo uno eran los Marios yo me llamo José Mario Lizondo mi compadre Beto se llama Mario Alberto Zapata el baterista era Mario Padilla entonces los Marios que si los ventarrones del norte que si varios así y luego oye pues los pesados en el norte eso está con madre entre una lista y no sé qué hacer le ocurrió si a mi compadre Beto a mí o a a Mayito está con madre y luego los pesados nada más así y luego pesados todavía tengo unas tarjetas porque yo yo antes era el caimán y está ahí pesados y con mi nombre y la dirección ahí de la colonia terminal y ya la 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 compañía de economía se va a llamar Pesado y vamos a crear un concepto que las letras el logo de Pesado no sé si lo visualices que las letras como que pesan que está pesando el nombre o sea que acá más delgado y acá más gordo como que se está apachurrando del peso ¿verdad? y era un un este estábamos bien gorditos bien padres gracias a Dios y nos identificaron muy pronto pero la mucha gente se sacaba de onda porque en aquel entonces en los noventas todavía no se usaban los nombres de un grupo norteño nada más así como un concepto uno solo eran los tales del norte los tales del norte sí, sí los no sé qué de la quince qué chingada y es el más pesado y la gente pues un grupo rockero o qué onda pues es vallenato y pero afortunadamente no se identificaron si todos todos eran algo del norte claro los no sé qué del norte lo que sea pero del norte para identificar que la música o del Nuevo León o del Nuevo León sí o de la frontera sí, sí o como te digo Carlos y José Luis y Julián o sea eran duetos así y nosotros decidimos hacer algo diferente queríamos teníamos la intención desde entonces de aportar algo queríamos teníamos la intención yo venía de escuelas muy grandes como los que te acabo de mencionar imagínate venía con un Elicio Robles de las voces más hermosas de la música norteña de Salomón Robles que estaba rodeado unos musicazos en escuelas entonces queríamos todavía aportar algo más a esto que traíamos recién salido y lo intentamos y todavía lo seguimos intentando tenemos la intención de seguir aportando algo o o hacer este o volver a lo básico pero haciéndolo con calidad ¿qué instrumentos tocas tú Pepe? mira empecé con la guitarra la guitarra en la estudiantina me pusieron la guitarra y luego me pusieron el tonoloche y hasta la mandolina me pusieron imagínate yo y te lo metí y te tienes que bailar y te vestías de estudiantina y no mames nomás nomás ah no pero los aquí los pantaloncitos y las chingueras casetas blancas y luego este y hicimos la guitarra la guitarra y luego por necesidad porque ahí con la recién que me contaba tres tocaban el bajo cestos y el caimán lo que van a comer este pero no había quien tocara el bass entonces pues a ver que se sepa esta canción mi tesoro nada me importa a buscar los tonos mamá me había regalado una guitarra la primera guitarra que tuve pues la eché a perder le puse ahí unos agujeritos así para ponerle cuerdas gruesas de bajo cesto y luego yo ya tenía mi bass acústico y con eso ensayaba hombre mamá me había una rara ya chinga pero fue como empecé con el bass y después toda mi vida toqué el bass o sea toda mi vida de músico hasta que entré con pesado y fue por necesidad de que tuve que derra el bajo cesto ahora tú tocas el bajo cesto con pesado pero el bass me apasiona eso es lo que a ti te gusta desde que tocabas el tonoloche con la estudiantina que es similar los tonos o no si muy similar nada más que la afinación de un tonoloche o sea las primeras cuatro cuerdas son mi la re sol en un bajo y en un tonoloche es la re sol do o sea haz de cuenta una cuerda nada más está más más alta ustedes los de pesado todos son músicos estudiados o hay alguien que así no al revés no me digas nadie es estudiado todos son cabrón corejeros cabrón tocan chingosísimo yo pensé yo pensé que si había músicos así de escuela de música y todo no 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 de la oreja yo me acuerdo cuando empecé a tocar el bass y el bajo en la casa había un tocadisco que las bocinitas estaban de este tamaño así entonces para oír el bajo en eso y para copiarte porque tenías que eran unas un batalladero pero ahí estabas desarrollando el oído bastante fíjate que eso que platicas es algo chingón en alguna ocasión un amigo músico de Torreón este le platicando con él él tocaba el bajo o toca no sé y y uno le dice oye cuánto cuánto me cobras por el grupo pues tanto por qué güey el bajo casi no se oye ese es el pedo tú no lo oyes entonces pusimos una rola a ver qué oyes y todo el mundo oye la armonía principal el bajo no se oye o nomás que quíteselo y vas a ver cómo se oye bien diferente o sea el oído del bajista tiene que estar súper bien cabrón no cualquiera pues escucha el bajo no a lo que me refiero es que no cualquiera escucha el bajo para sacar la rola porque la armonía del teclado de los violines esa sí se oye pero el bajo si no tienes un oído educado no lo escuchas y cómo lo sacas tienes que tener un oído musical que tú obviamente pues desde así que andabas con la tuna y la chinga me hubiera quedado ahí no hombre qué chinga tan bonito que estaba de chiquito te voy a hacer unas fotos compadre las hubieras traído las hubiéramos pasado aquí que ustedes hacen gira cada cuando Estados Unidos bueno ahorita con la pandemia cómo les ha ido de la chingada como a todos no sí venimos de un año difícil afortunadamente con salud es lo principal y la familia de todos mis compañeros pero sí lo que fue el 2020 estuvo muy difícil empezamos a trabajar en noviembre del 2020 en Estados Unidos en los conciertos que hacían en carros en los drive drive-in pero nada igual como la gente se nos vence la visa de trabajo en diciembre y empezamos descansamos otra vez diciembre y enero y en febrero a finales de febrero nos llega la visa y fue cuando comenzamos otra vez a hacer la gira de trabajo ahorita tenemos en Estados Unidos una gira que se llama duelo duelo de acordeones edición especial donde estamos haciendo la gira con los maestros invasores de Nuevo León y los maestros cardinales de Nuevo León y la música ha empezado en México acabamos de iniciar la gira desde la cantina con Nalo Mora con Lorenzo Monteclaro y con Rosendo Cantu y los cadetes entonces ahí vamos ahí vamos trabajando ahí vamos trabajando pero sobre todo México todavía se está batallando mucho para si hombre los lugares están cerrados en Texas empezamos con lugares al 50% de capacidad pero ya para el mes de abril ya lo abrieron por completo y gracias a Dios nos está yendo muy bien oye ahorita que mencionaste a Don Lorenzo de Monteclaro vi una foto que puso Jorge Mata en el poliseo con Don Lorenzo de Monteclaro así un saco negro con plateado y lo dice Don Lorenzo de Monteclaro vigente como siempre en la Comarca Lagunera 80 años tiene Don Lorenzo no mames está entero el viejo está entero no mames no está enterísimo un día me tocó alternativo la gran fortuna de tener en la feria de San Pedro en los colonias Coahuila con él entonces estaba otra persona en el escenario me dice sigues tú aquí está una trail ahí de camarín entonces me meto y ahí estaba él cerraba Don Lorenzo estaba sentado con unos taquitos y le digo ah Don Lorenzo pues no vale llegar a tiempo que ser invitado claro pues muchos no se crean pero con salsa con la iguagana yo chingao sé no eso y no duermo el señor con 80 años salsa está perfecto el viejón qué chingonería verdad sí sí la verdad que mi admiración mi respeto es para el señor y con la misma humildad con la misma seriedad que sale a trabajar es más chula tener la oportunidad de hacerme amigo de él de su familia y mi respeto si el señor es en la comarca lagunera además es muy querido porque él es de Cuencamé Durango y hace muchas obras hace más digo con perdón de la gente que vaya y vas a explicar pero hace más obras de beneficio que el gobierno para el pueblo de Cuencamé Durango es un tipazo señor no lo quieren en todos lados en todos lados nos ha tocado estar de girar en el estado de Sonora es un diosito sí hay muchos de Chihuahua a ustedes cuáles digo obviamente Napoleón o Monterrey a ustedes los adoran pero en qué otro estado sin que se vayan a sentir los demás pero en qué otro estado crees tú que el grupo pesado ha recibido así como que chingonería o sea tiene pesado no mames que la gente nos quiere un chingo tan difícil la pregunta son muchos lugares el mismo Coahuila tanto de la región este carbonífera como como allá con toda la gente de Torreón y la Comara de la Comara te vas a San Luis igual también en recibimiento en Aguascalientes Tamaulipas Chihuahuas Ustedes son un referente de la música norteña el grupo pesado yo creo que la música de ustedes va a trascender va a haber canciones que dentro digo ojalá que falte mucho para que ustedes ya no estén porque algún día no vamos a estar todos las canciones se van a seguir escuchando o sea a tú te traen en una sentarazo un poquito más le hago el chiste le hago el chiste el pelado se iba siempre a la borra y a las 12 de media siempre llegaba el caballo llegaba el caballo solo pinche lonche ay llego lonche aclaraba al día siguiente a las 12 con otra vez así todos los días y ya oye viene tu lonche a las 12 hoy un día a las 12 y cuarto las 12 y cuarto hoy no viene el caballo que chingga le ha pasado hombre ahorita viene el caballo que chingga me ha fallado hoy está bien 12.40 yo me empecé a preocupar hombre a las 12.45 voy llegando y el caballo bien despacito bien despacito que ha pasado nada le echaron caldo de lonche cuando yo no te estar a nadie para no tirar para no tirar oye es que les digo hombre en algún momento platicamos que el sentido del humor de Pepe es una chingonería de hecho en un programa en que Zagar nos hizo favor de largarse a la chingada y dejar en conducción a Elías Medina y a Pepe te aventaste un chingo de chistes ahí tú hubieras podido ser como él más podría si quisiera ser como de la chingada me encanta me encanta la comedia me encanta me encanta ir y te iba a admirar muchas veces desde el unicornio ahí estaba yo cuando tenía chance me encanta me encanta reírme me encanta ser de buen humor no tengo mucha gracia no si tienes si tienes si tienes porque has contado chistes que digo no mames que me has hecho reír un chingo y la gente en el programa de Zagar te ponía y que otro chiste Pepe y la chinga y se te va a otro hombre oye me acordé que está llega llega el lobo con la raperucita cómete me acordé cómete estas esta esta malsana que le digo es una orden no la orden trae cinco es que la sentí como una orden buenísimo así fue para prenderme las canciones de pesado batallas para prenderte las letras porque te voy a decir va uno cumpliendo años digo tú eres menor que yo pero uno cumpliendo años y va uno batallando para prenderse las letras nuevas cuando las letras viejas no das escuchas hace un chingo y sale la canción en el radio y la cantas completa no sé si te pasa lo mismo a ti y antes pues te tenías que prender para cantarlas y ahora ya te vas haciendo más huevones la verdad ya usas una pantallita para estar leyendo ahí la canción y también pues ya tienes grabadas muchas canciones y pues es lógico que se te olvide entonces tienes que tener ahí un apoyo bueno pero no es que se haga un huevón es que para eso es la tecnología te imaginas que las cajeras de Soriana tuvieran que andar sumando como antes y la chingaza ya la chingaya y suman las leches y todo cabrón bueno es para sumar y Pepe créeme que ha sido un placer esta plática contigo desde hace como dos meses habíamos estado pendientes con esto me da mucho gusto que hayas podido y te quiero comprometer aquí en este podcast a que ahora ya tenemos programa nuevo hoy hoy tenemos un programa antes se llamaba la risa de otros placeres y ahora se llama entre broma y broma pero ya tenemos mucho más producción ya ahora sí ya te quiero invitar para que estés ahí hoy no sé cuándo vayan a ver este video hoy tengo invitado a Elías Medina y a Tito Ranchero con Omar hoy y quiero me comunico contigo de la gente aquí de la agencia Valero que es la que nos produce que te inviten en alguna ocasión y ese mismo día es que Pepe y Elías hacen un desmadre ahí muy chingón los dos ¿de qué nos quieres? ¿de comediantes? ¿de cantantes? ¿o diamantes? gracias mi Pepe muchísimas gracias 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 a Valero Producciones gracias por por este podcast y por este tiempo muy amable muchas gracias te invito a que te suscribas a mi canal y no olvides activar la campanita para que te lleguen videos y acuérdate de compartir ¡Gracias!